Voy a ponerle los ejemplos, los ejemplos más recientes en los que políticos como Sánchez dimitieron por casos como el de Begoña Gómez. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo Boris Johnson dimitió en junio de 2023 como diputado conservador por las fiestas en la época del COVID. Almengol fue cazada de fiesta nocturna y no solo no dimitió, sino que es hoy presidente del Congreso de Diputados. Francisca Gisfred, ministra de Familia, Juventud y Mujer con Merkel, pese a ser socialdemócrata, dimitió en el 2021 atención por sospechas de plagio de su tesis doctoral. No hay que decirle nada de las sospechas de plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. La ministra de Trabajo y Familia de Austria dimitió en el 2021 tras ser acusada de haber plagiado su tesis universitaria y de doctorado. Pedro Sánchez ha sido acusado de plagiar su tesis doctoral y no ha dimitido. Dice, el Parlamento Europeo pidió con los votos del PSOE la dimisión del primer ministro checo por conflicto de intereses en el que incurrió después de que una empresa bajo su control recibiese fondos europeos. Begoña Gómez se ha apropiado para su propiedad privada de un software pagado con concurso público y financiación privada y aquí no pasa nada. La dimisión de Dominic Rapp como vicepresidente ministro y titular de justicia del Reino Unido en 2023 en el gobierno del señor Suna. Estaba acusado de ocho casos de acoso laboral. Aquí los funcionarios hablan de que su trabajo bajo las exigencias del ministerio que comandaba José Luis Ábalos parecía el cártel de Cali y el presidente del gobierno no ha llegado a dar explicaciones. En Túnez, el primer ministro renunció cinco meses después de formar un gobierno de coalición por un presunto conflicto de intereses por sus acciones en empresas relacionadas con el Estado. En España, Sánchez Indra le ha hecho un software a Begoña Gómez y no ha habido ni medio comentario del presidente. Y no hablemos, amigos, de José Manuel Soria, como le hicieron dimitir, o Francisco Khan, que le hicieron la vida imposible. Porque, señor Vera, qué diferencia, ¿no?, de cómo actúan en Europa, de cómo actúa la oposición. Y, sin embargo, los socialistas siempre tienen derecho de pernada, y nunca mejor dicho, para hacer lo que le da la gana y no tener ni un mínimo de decencia. Pues sí, bueno, esto ya se dice en la refranología española, ¿no?, la cosa está de que lo ancho para mí lo estrecho para los demás, ¿no? Entonces, el señor Sánchez, que entró con unos planteamientos según los cuales, pues, tenían que dimitir todos los del PP, por el simple hecho de ser sospechosos, incluso sin ser investigados, sino ya por ser sospechosos. Y, efectivamente, usted ha dicho a Soria, a Rita Barberá, a Camps y tantos otros, ¿no?, a los que masacraron sin piedad. Sin piedad. Y, bueno, él a su propio ministro más sin huerta, ¿no?, pues, en fin, el hombre, pues, tenía algún problema ahí con Hacienda y tal y cual, y rápidamente lo que todo en medio, pero por mucho menos de los asuntos en los que está ahora él con su mujer y con su hermano, que ahora lo va usted a comentar, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es lo que es. Aquí da la sensación de que Sánchez le da igual todo, ¿no?, le da igual todo. Y la única forma, parece, la única forma que hay de conseguir que se vaya, si no es, a ver, tendría que ser por las urnas, ha perdido las elecciones de una forma muy contundente. Rubalcaba, perdiendo por tres puntos, dimitió. Él no. Ha perdido. Pero no se va a ir por perder unas elecciones. Ya las perdió las anteriores generales. No se va a ir. Entonces, él es el que al final se está ganando, que le planteen todo tipo de procedimientos judiciales, pues, porque parece que es la única manera de que asuma algún tipo de responsabilidad.